Auspicia este segmento Karina Posternac Bienes Raíces. Sobre calle Castelli al 1600 en zona Güemes, vemos este lujoso departamento en venta de 86 metros cuadrados, de dos ambientes, en el edificio Saint Paul. Se compone la unidad de un dormitorio en suite con baño y vestidor, incorporado, hecho a medida. Desde sus ventanas se observa el shopping de la vieja estación terminal. Además, el departamento cuenta con living comedor y cocina integrada, lavadero y toalette. Se oferta el inmueble con sus muebles de primera calidad. Tiene una gran iluminación natural, posee collera descubierta con ingreso al edificio desde su interior. Impecable, luminoso, amplio y de calidad. Consulte.